Protagonizada por Timothee Chalamet y Robert Pattinson, se estrenó The King en Netflix. The King es una de las más recientes producciones de Netflix dirigida por David McCott y protagonizada por Timothee Chalamet, quien otra vez acapara a los reflectores después de obtener varios protagónicos que incluso lo llevaron a obtener una nominación al Oscar. En The King, Hal, interpretado por Timothee Chalamet, es la oveja negra de la monarquía de Inglaterra, país que se encuentra en guerra, pero Hal está muy alejado de la corte, el gobierno y todo lo que tenga que ver con enemigos que no son suyos, sino de su padre. Solo se dedica a andar de fiesta y terminar muy borracho con su amigo Falstaff, quien le es fiel y siempre lo ayuda. Todos los cercanos a su padre y el mismo rey no tienen esperanzas en él. Aunque lleva las riendas de su país al margen, el rey está muy enfermo y está a punto de morir, por lo que delega el trono a Thomas, hermano de Hal, y le restriega a este su incompetencia para gobernar. Después de que su hermano toma el poder, Hal intenta convencerlo de no convertirse en un tirano como su padre y alejarse de cualquier conflicto bélico, pero lo único que consigue es orillarlo a su propia muerte. A Hal no le queda otra opción más que hacerse cargo del reinado de Inglaterra y es así que se convierte en Enrique V, queriendo buscar la paz en su nación sin obtener mucho éxito. Y es así que después de una larguísima introducción con un tema que de por sí podría alejar a varios espectadores por tratarse de algo histórico, aparece Robert Pattinson dándole vida al delfín de Francia y otorgando a la cinta un toque humorístico muy necesario para levantarla. Es a partir de este momento que la película se recupera un poco y te mantiene más atento para saber qué pasará entre los dos personajes que luchan por su honor. El problema es que hasta antes de esto la película no logra cautivar por completo y a pesar de los esfuerzos de Pattinson por rescatar la película, no logra hacerlo. Respecto a las actuaciones, creo que no es la mejor de Timothee Chalamet, que aunque al principio es muy prometedora, el giro que le dan a su personaje resulta siendo muy decepcionante. Y de Robert Pattinson no se puede decir mucho porque realmente aparece muy poco. Hay que decirlo, la película es aburrida pero tiene un gran diseño de producción que no le hace justicia a la historia. Que por otro lado, al final tiene un buen giro para cerrarla de manera adecuada y no dejarla como una clase aburrida de historia. Es importante mencionar que la película es una adaptación de los textos de William Shakespeare sobre los reyes Enrique IV y V de Inglaterra, y esto es lo que quizá le resta fuerza a la película. Pues a pesar de la impresionante producción, se siente como una obra muy forzada. Solo termina siendo una ventana a una época muy importante en el Reino Unido, pero que en realidad no tiene mucho que decir. Con todo y la gran expectativa que se tenía de esta película por las actuaciones del prometedor Timothee Chalamet y Robert Pattinson, creo que es una película que no termina de convencer, a mí no me gustó y no me sorprendería que más de uno ni siquiera termina de verla en Netflix. Hasta aquí mi opinión de The King, recuerda que esta película está disponible en Netflix, así que si la ves, no dudes dejar en los comentarios a ti que te pareció. Si te gustó este video, no olvides dejar like, suscribirte al canal, comentarlo y compartirlo. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en cualquiera de las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y seguirnos en todos lados para no perderte de nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye.